Guillermo del Toro ganó, ¿y eso cómo afecta a México? Guión video de imagen televisión Haz clic para ver el video completo Volver a reproducir video siguiente Conmemoran 107 años de Cantinflas en medio de daims, tiretes y demandas Los nietos de Cantinflas decidieron conmemorar el nacimiento de su abuelo Mientras siguen los problemas legales por la herencia y ahora la demanda que Tita Marves Heredera universal del mimo de México, interpuso contra Abril del Moral Visita también nuestra página www.imagent.com Imagen Televisión Programa Completo El minuto que cambió mi destino Yvonne Montero Este sábado en el minuto que cambió mi destino Gustavo Adolfo Infante platicó con la actriz Yvonne Montero Quien nos habla, sobre su infancia, la manera en la que incursionó al medio artístico Sus amores que han sido más jóvenes que ella Su matrimonio y la bendición más grande de su vida que es su hermosa hija Antonella Visita nuestro sitio web www.imagent.com Imagen Televisión sigue estos tips para evitar la gastritis ¿Ya no aguantas tu gastritis? Aquí te decimos algunos sencillos tips que te ayudarán a combatir este terrible malestar Imagen Televisión 1 cancelar 00123 Configuración desactivado HDHQS de lo Guillermo del Toro ganó ¿Y eso cómo afecta a México? Guillermo del Toro ganó ¿Y eso cómo afecta a México? Reuters ver más videos Compartir Compartir Tuitear Compartir Correo Que mirar Próximamente conmemoran 107 años de cantinflas en medio de dimes, tiretes y demandas Imagen Televisión 520 Programa completo El minuto que cambió mi destino Ivonne Montero Imagen Televisión 43 2.10 Sigue estos tips para evitar la gastritis Imagen Televisión 1 a 3 ¿Qué dicen tus arrugas de ti? Imagen Televisión 5 2 Si ya tienen sus muertitos ¿Qué dijo Díaz Ordaz sobre la matanza de Tlateloico? Imagen Televisión 9 16 Así fue el atentado en contra de Nicolás Maduro Con dron que explotó Imagen Televisión 3 2 Detienen a presunto asesino De profesora de la UNAM Imagen Televisión 040 José María Torre estrena Blog para hombres Imagen Televisión 2 10 Programa completo El minuto que cambió mi destino Fernando Allende Imagen Televisión 42 2.07 África Zavala Habla de su relación con Yáñez Imagen Televisión 1 a 39 Panadero que regresó mil pesos Zahid fue a conocerlo Imagen Televisión 4 35 Cocina de solteros Hamburguesa de atún Imagen Televisión 10 58 ¿A tal a Sarmiento piensa en convertirse en mamá? Imagen Televisión 3 54 Manuel Clawutier, hermano de Tatiana Acusa a Bartlett de matar a su padre Imagen Televisión 048 Adrián Uribe fue hospitalizado nuevamente Imagen Televisión 3 21 Diego Boneta y Camila Sodi con las manos de la masa Imagen Televisión 1 a 50 En el momento siguiente este año, el mexicano Guillermo del Toro preside al jurado del Festival de Venecia, evento que se llevará a cabo del 29 de agosto al 8 de septiembre Durante la conferencia de prensa inaugural, el cineasta manifestó la necesidad de la igualdad de género y estableció el objetivo de que debe ser 50-50 para el 2020 Recordemos que en la presente edición del Festival, la australiana Jennifer Kent es la única mujer en el concurso principal al presentar The New Thing Gale, una película de suspenso que tiene lugar en un penal Tenemos un verdadero problema Es un problema real en nuestra cultura Muchas de las voces que necesitan ser escuchadas, tienen que ser escuchadas No se trata de establecer una cuota, se trata de en este momento tener precisamente este tipo de conversación para pedirlo y darlo a conocer Creo que es necesario, porque durante muchas décadas y no siglos no ha sido pedido No es una controversia, es un problema real El director ganador de León de Oro la mejor película en Venecia 2017 por la forma del agua También reafirmó su compromiso individual con lo dicho anteriormente y reveló que se encuentra produciendo cinco películas De las cuales tres eran dirigidas por mujeres, una de ellas por la directora Isa López Quien lo dejó impresionado por su trabajo en Vuelven, y dos de ellas son óperas primas Cuando se le cuestionó a Del Toro sobre si sentía algún conflicto de intereses por estar en un festival de Venecia más mexicano que nunca Y tener que juzgar la película Roma, realizada por su amigo Alfonso Cuarón El realizador respondió que, para él era igual una película que viene de Australia o de México Es importantísimo como adulto, profesional y cineasta, juzgar cabalmente las películas Y tener equilibrio con los cineastas y hacedores de cine que están en el jurado Guillermo del Toro asistió a la conferencia acompañado de otros miembros del jurado Como son Christoph Waltz, Naomi Watts, Sylvia Chang Trini de Rolm, Nicole García, Paolo Genovese, Malgor Sata Sumosca y Taika Waititi Más noticias en MSN Guillermo del Toro hospedará a sus monstruos en la CDMX ¡Suscríbete!